Somos el programa meridiano de mayor audiencia a nivel nacional Hemos diseñado un proyecto para servirle al pueblo dominicano Porque somos televisión de compromiso al pueblo dominicano Porque te llevamos todas las informaciones y entretenimiento Porque somos el programa número uno y líder en audiencia nacional Porque te alegramos durante cuatro horas con la mejor música y la mejor programación Desde la plataforma de Digital 15 para el mundo a través de Telemicro Internacional Por eso somos de extremo a extremo En las manos del grupo Telemicro, la mejor televisión Bueno, cerramos el carro, ¿qué hacemos muchachos? Extraordinario, impresionante y en el primer lugar ¡Felicidades! Un beso, mi amor, para ti Y en nombre del señor Juan Ramón Gómez Díaz Esta es la llave del carro nuevo Del carro cero kilómetros Y gracias a Juan Ramón Gómez Díaz por ese gran concurso Y sábado extraordinario por ese concurso Y gracias por el carro Juan Ramón, gracias por la cantación y por la juventud Definitivamente, las tardes nos pertenecen Conducido por un equipo de profesionales que hacen que sea el número uno del mediodía Tretenimiento, deportes, noticias, farándula y las mejores agrupaciones nacionales e internacionales Conducido por un equipo de profesionales Estás viendo Telemicro Internacional Buenas noches, bienvenidos a Que Noche Qué bueno que están siempre en sintonía con nosotros Hoy tenemos un programa chulísimo, chulísimo Siempre celebrando el quinto aniversario de este programa Y tendremos